Por octavo año consecutivo, el gobierno central, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo Intur, realizó en el municipio de Huaco el festival de la enchiladita más grande. Un partido típico, muy popular y muy tradicional de Huaco, que cada año lo hacemos para que la gente lo conozca y realmente los que vengan se enamoren, porque realmente la enchiladita está presente en todas nuestras actividades y como parte de ese rescate gastronómico de lo nuestro, pues la promovemos año con año. Uno de los objetivos principales del buen gobierno sandinista es que las familias puedan rescatar las culturas gastronómicas típicas de cada municipio. A las seis a las diez y media de la noche hicimos mil quinientas enchiladitas con tres personas más. Por supuesto, y todo huaqueño agarra su enchiladita y va a la boca completo. Y nos fascina, es muy popular, es tradicional. Hermosura, la verdad es que me siento orgullosa como huaqueña, también como Luciana que soy, de que hay esta maravilla delicia en este departamento, la verdad que es algo emotivo, algo delicioso y que nosotros podemos degustar. Deliciosas, por cierto, están exquisitas. Las recomiendo y espero de que venga más gente para que pueda disfrutar. En esta actividad se realizó la elaboración de 10.000 bocadillos, los que fueron degustados gratuitamente por todos los visitantes. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.